Este es silo de Silitev para el mundo entero, aquí está la máquina en Cali, pero que trabajan por raticos y realmente no han hecho todo el trabajo que se debe hacer. Hoy estamos a viernes 8 de febrero de 2019, la máquina está cuadrada, no hay volquetas, llovió en la madrugada de este viernes 8 de febrero y vamos a mirar cómo está el tanque de salenador que la basura o los residuos pasan hacia el río Peñalero. La diferencia de estos días a hoy es que están los residuos ahí, pero han pasado muchos hacia este sector, hacia el río Peñalero. Allá es el río que se ve más limpio y aquí todos estos residuos que han pasado, en su gran mayoría pasaron los residuos que estaban aquí y se han quedado algunos otros que ustedes pueden calcular en los videos anteriores esta semana. Hoy es viernes 8 de febrero de 2019 Y este es el embalse, perdón, este es el tanque de salenador de la quebrada de Guardús Con que llega al río Peñalero, la máquina está aquí pero no se hace ningún trabajo, esperamos que haya tres vías acá parqueadas. Hicieron un poco de trabajo en la parte de arriba del puente, pero aquí ustedes pueden notar que a pesar de que haya llovido, se ha ido una gran cantidad de residuos hacia el río Cañaralejo, pero la mayoría están todavía aquí en este tanque. Hoy es viernes 8 de febrero de 2019 Aquí los peguinados están haciendo su trabajo Aquí los le vamos acercando, estamos a dos metros Ellos ya están tan acostumbrados a ver la gente Ahí ellos se comen los perros, los gatos Este es Siloé, el Silito y el Palomón del Perro En todos estos residuos que vemos aquí, en esta quebrada de Guardús Muy triste sigue siendo el panorama de esta quebrada de Guardús aquí en la Comuna 20, en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica Los valores son tenaces, aquí están los gallinazos Ustedes pueden observar aquí que los residuos pasan hacia el río Cañaralejo Con la pequeña lluvia de que ya está madrugada, pues arrastró más de uno hacia el río Cañaralejo Más de un residuo de estos hacia el río Cañaralejo Y totalmente fétido, porque esto es lo que hemos tenido todo este mes aquí en este espacio Le reiteramos que hoy es viernes 8 de febrero de 2019 Todos estos residuos van a caer directamente a el río Cañaralejo Aquí está limpio porque el agua logro pasar residuos hacia el fondo, hacia el río Cañaralejo Y van a pasar otros días sin que se saquen estos residuos por parte de Cali Porque primero hay que filtrar el agua, destaporar abajo para que el agua se vaya y poder sacar todos estos residuos Va a ser un poco difícil porque si ha llovido y si sigue lloviendo, aunque parece que no Pues va a ser más difícil porque el agua no va a salir por el tubo del lado derecho que están aquí los gallinaces Sino que va a seguir por acá de largo y les va a obstaculizar Estas ramas están hace muchos días allí Y todos estos residuos ustedes observan aquí Muchos de ellos ya los habíamos grabado los días anteriores Se van pasando, miren los residuos como van, como van Miren, falta la rejilla para contener estos residuos Y todo esto va a ir al río Cañaralejo, como ustedes pueden observar aquí Si, lo voy a decir y te voy para el mundo entero Esta mañana cuando son las 8 de la mañana del día, eh, viernes 8 de febrero de 2019 Vamos a dejar 6 minutos de video y paramos ahí Ya suficiente información, suficiente ilustración Porque si lo decidiste para el mundo entero Este sí lo decidiste para el mundo entero